¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 Esa lucha del campeonato mundial de este equipo completo está siendo acompañada por la granada condición de juego de lucha del Departamento del Instituto General en la representatividad del secretario de la misma, el senador, y en delante, Zamora Frausto. Y la acción del fin, el concepto del campeón, Jute Pesca Salvaje. Como Héctor, el regalor tenemos a Luz Evo Zullio. Y como referi para este importante encuentro, Don Roberto, el vuelo Blancé. Recupera esta noche el campeonato mundial, lo retiene el satánico, será Liz Mark, el hombre de sabiduría con alas azules. El hombre que tuvo el viento como respiración y el mar como orquesta, el céfiro en llamas. Por otra parte, ahí tiene usted al talento. El talento que es en este gran luchador, el satánico, el pasaporte de la vida, que abre todas las puertas, limpios o rudos. Entra por todas partes y siempre el satánico sabe cabalgar con mucha gallardía. La lucha libre que es real e irreal, triste o alegre, religiosa o pagana, magia, magia negra o magia blanca, compañero Sarmiento, pero siempre, 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 un estallido brillante de color. Por adelante. Brillante de color, efectivamente. Tenemos lucha de campeonato. Una reflexión cuando el güero Rangel checa los últimos detalles. Ojalá los seconds sean eso, seconds, ayudantes. Hombres que están atentos, pero sin intervenir. Dirigiendo y ayudando, pero sin participar. Es una lucha de campeonato. Le rogamos a todos ustedes, señores padres de familia que están con sus hijos, los orienten, les expliquen. Traten de que ellos vayan entendiendo lo hermoso que es este deporte de la lucha libre. Y que ellos, obviamente, no imiten nada de lo que sucede en una arena de lucha libre. Ahí está ya el referee explicando, dando las reglas, situando a los seconds. En especial, a Bestia Salvaje, el second rudo, satánico listo. Un gran luchador indiscutiblemente. Un verdadero campeón del mundo. Acá está Lismar, el retador, ex campeón del mundo. Perdió precisamente el cinturón frente a su rival en esta oportunidad. Señoras y señores, dispónganse a ver un platillo auténticamente de lujo. La última indicación, las últimas indicaciones las da el güero Rangel. Explicó las cuerdas, explicó las palmadas. Escuchamos el silbatazo. Y aquí arranca esta lucha. Miguel Hinares debe de ser sensacional. Así debe resultar esta batalla por el campeonato mundial semicompleto. En poder del satánico. Daba indicaciones ahí Rangel a la bestia salvaje que va como second del satánico. Porque acostumbra intervenir en las batallas. Recordamos aquella lucha en la cual iba de second de sangre chicana. Si no mal recuerdo, en lucha de cabelleras frente al brazo de oro. Resolvió la lucha en favor de sangre chicana. Vamos a esperar. Aquí está el Morarca. Ahora es el satánico. Vamos a ver si como ronca duerme este satánico. Yo te conozco Pepita antes que fueras mejor. Ahí está dicho todo. Sí, sería importante Andrés. Escuchaste el peso de los dos gladiadores. En un momento te lo damos. Miguel. Lo que sí quiero decir es que esta es una lucha muy interesante. Seguramente vamos a ver muchas llaves. Contra llaves. Dos hombres que conocen perfectamente lo que es la esencia de la lucha libre. Y también el Güero Rangel deberá ser muy atento, como ya lo mencionaron ustedes, con Bestia Salvaje. Así es. Bueno, pues aquí vamos a tener la oportunidad de ver una lucha técnica, científica. Lucha de llaveo. Es por campeonato, Raúl. Así es. Los pesos que son muy importantes. La ceremonia fue esta mañana en la comisión. Ya nos lo pasó aquí por el magneto nuestro productor Gregorio Mendoza. 89 kilos para el retador. 90 para el campeón. La ceremonia se realiza en las mañanas. En las mañanas en la comisión de lucha libre. Ahí está el satánico llevándose a la lona al isma. Patigando fuerte al brazo izquierdo del retador. Es un hombre que conoce muchos secretos de la lucha libre. Ha sido técnico y ha sido rudo el satánico. Pero definitivamente es un gran rudo. Pero sobre todo un gran luchador. Por eso siempre, mi querido Miguel, nos hemos señalado como seguidores de la lucha libre. Sí, así es. Ver ustedes. Intenta el toque de espaldas. Él es satánico. Vean este puente. Vean este puente del isma. Lucha de 24 kilates esta. Dos de las mejores cartas del pancracio mexicano. Vean ustedes. Intentó la rana. Esta es la rana invertida del satánico contra el isma. Dos palvadas únicamente. Dos hombres que se conocen perfectamente. Es interesantísima la carrera de estos dos gladiadores. Por ejemplo, Lismar ha sido monarca nacional y mundial welter. Monarca nacional y mundial medio. Ha sido monarca semicompleto en varias ocasiones. Si no mal recuerdo, la primera vez que fue monarca semicompleto derrotó a 100 caras. Aquí está la tijera por parte del satánico contra Lismar. Aquí vamos a apreciar eso que tantas veces hemos comentado. El mundo de las llaves y las contrallaves. Vean ustedes. Aquí aprieta fuerte esta tijera el satánico. Vamos a ver cómo rompe con un resorte ahí Lismar. Me da mucho gusto que en esta oportunidad la gente aplaude. Es una lucha distinta. Es una lucha de campeonato. Las patadas voladoras del retador, que es Lismar. La gente aplaudiendo el llaveo. Aplaudiendo el esfuerzo de los luchadores. En una lucha que repetimos, repetimos, es distinta. Es de campeonato. Vaya bloqueo a la cintura para ir a castigar aquí las piernas. Sin embargo, ahora es el satánico el que tiene los problemas. El dolor es fuerte. Hace el gesto, pero inmediatamente dice que no. El referee está muy cerca para preguntar si hay rendición. Continúa castigando a las piernas. Sin embargo, ahí rompió y busca colocar espaldas. Uno. Rompió el conteo. Levantó el hombro un poco y ya no pudo continuar. Ahí está otra vez tratando de colocar espaldas planas. Uno. Dos. Ento Lismar por esa parte. Y ahí está. Frente a frente. Y lo que decíamos, don Pedro. Hay aplausos porque la gente sabe reconocer dos grandes luchadores. Sí, es una lucha de poder a poder. Aquí no hay brincos. Aquí no hay cabriolas. Aquí se lucha sobre el tapiz. La lucha como espectáculo. Este tipo de lucha es para todos. Aquí está la quebradora, compañero Linares. Así es. Aquí hay compañeros además. Este tipo de combates exige un esfuerzo mayor. Todo depende del gladiador. Aquí está Lismar ahora. Verán ustedes la clásica quebradora contra el satánico. Poco a poco tratando de restarle condición física al Morarca, al campeón. Hay una torsión al cuello. Aprieta fuerte en este candado al brazo. Ahora se lo está llevando a las espaldas claras. Uno. Dos. Se giró perfectamente el satánico. El alumno de Cuauhtémoc, el Diablo Velasco. Muchos años ya de profesional de este satánico. Daniel López. Él es satánico. Luchador muy completo. Además con un colmillo largo y retorcido. Verán ustedes el medio cangrejo aquí aplicado contra Lismar. Ahora hay palanca al brazo. Tiene como su llave favorita el satánico, el nudo. Creación de Carlos, el Tarzán López. Verán ustedes cómo se zafa bien Lismar. Lucha muy pareja hasta el momento. La balanza nivelada. Muy nivelada. Esta pequeña pausa, este respiro que se toman aquí. Nos permiten agradecer a toda la gente que nos sigue. Esas transmisiones de Televisa en la provincia. Especialmente allá a Río Verde, San Luis Potosí. A toda la gente que ha venido a esta función de la unidad ermita Zaragoza. A todos ellos y a todos ustedes un saludo muy especial. Pues aquí está el satánico tratando de tomar ventaja. Lanzando así a la esquina al geniecillo azul. El hombre de Acapulco Guerrero que cae. Y trata de tener continuidad al satánico. Pero volteó el castigo perfectamente Lismar. Trataron de sacarlo. No salió Lismar. Quedó ahí. Y aquí va con este camisazo. Va la tercera cuerda. Va a volar. Allá viene Lismar en ese tope sensacional. Haciendo contacto con el contrario. Uno, dos. Se zafó el satánico. Pero Miguel un tope hermoso. Logrando hacer contacto con el satánico. Así es. Aquí está la hurracarrana. Vean ustedes con esta variante. Hurracarrana de Lismar. Contra el satánico. Y antes de la tercera palvada se zafa el satánico. Ha estado en dificultades Dariel López ante Lismar. Primero el tope. Ahora le aplica a esta quebradora. Brillando la técnica de Lismar. Así es. Lismar tomando la ventaja en esta primera caída. Vamos a ver si logra rematar al satánico. Que lo está yendo a llevar a esta quebradora. Mantiene la rodilla. Se zafó. Se zafó satánico. Es un luchador con un colmillo bárbaro. Y con una fuerza bárbara. Sin embargo, Lismar está cerca del triunfo en esta primera caída. Vamos a ver si lo logra rematar. Las patadas voladoras. Así es. Se repite la dosis Lismar al satárico. Vamos a ver qué intenta ahora Lismar. Hay una especie aquí de cruceta. Verán ustedes. La variante. Castigo tremendo a las piernas y a la columna vertebral. Y se rinde Dariel López. Se rinde el satánico. La primera caída para el genio azul de los cuadriláteros. Lismar. ¿Qué le ha parecido Marqués? Algo increíble. Oigan ustedes. La arena está loca. Esta lucha que ha sido realmente sensacional en su primera caída. Vamos a ver aquí este vuelo sensacional del geniecillo azul, Miguelito Linares. Así es. Daba la impresión de que iba a aplicar plancha perorada. Fue un preciso y precioso tope. Vean ustedes los lances que utilizó Lismar. Qué belleza de patadas voladoras. Y luego. Vean ustedes esta combinación. Ahí un restaca ahí. Perfecta de Lismar. Vean ustedes una combinación. Ahí destaca a India y cruceta a las piernas del satánico castigo. Más que suficiente para sacarle la rendición al campeón. Por Televisa. La mejor lucha libre del mundo. Está sonando el silbato. Hay un suspenso grande en la arena. Habrá esta noche nuevo campeón del mundo. Vamos a ver. Adelante compañeros armados. Segundo tope. Lismar quiere aprovechar. Quiere ir al triunfo rápido. Ahí lo tiene. Uno. Dos. Ahí está salvándose. Levantándose a tiempo satánico. Buscando en base a la continuidad. Al ritmo sostenido. A estas evoluciones rápidas. Lismar trata de recuperar el título. Dos patadas voladoras rapidísimas. Vamos a ver si repite. Ahí está en la tercera. Satánico en un mal momento. Y lo sabe Lismar que trata de ser rápido para que la continuidad de su castigo le pueda dar el título. Aquí está castigando fuerte a los brazos. Sin embargo, satánico dice que no. A los dos brazos. Observe usted. Es de voz. Es de palabra la rendición. Los señas de dedos. Ahí hay cuerdas. Ahí hay cuerdas y tiene que romperse el castigo. Rangel se lo dice ya al genecillo azul. Y le empieza a contar para que rompa el castigo. La verdad es que el güero Rangel en la lucha anterior. Y en esta nos está demostrando lo que es un buen referido. Otra quebradora más. Que ha sido el castigo preferido de Lismar en esa lucha. Quinta. Ahí a Lismar. No. Está planchando. Pasando por encima de la tercera cuerda. Quiere terminar en dos caídas al hilo Lismar. Vaya plancha por encima de la tercera. Contra el monarca. Universal semicompleto. Aquí está el conteo. Veinte segundos que marca el reglamento. Está regresando ya Lismar. Pero también el satánico. Antes de los veinte. Ha castigado mucho la columna vertebral del satánico Lismar. Sabe que es una de las partes más lastimadas del satánico. Falló Lismar. Aquí aprovecha el satánico. Espaldas planas. Antes de la tercera. Se está recuperando ya Daniel López el satánico. Un crotch tremendo contra Lismar. Contra el retador. Va a las alturas ahora. Hay cuerdas. Verán ustedes. Espaldas claras aquí. Las piernas de Lismar. Están fuera del cuadrilátero. Lo jala el satánico. Utilizando el colmillo. Lo va a proyectar contra las cuerdas. Lo azota de esta manera en la lona. Aquí está. Verán ustedes. Hay castigo aquí a las piernas. Una doble Nelson invertida. Ahora hace palanca al brazo. Y vamos a ver si se rinde Lismar. Resistiendo. Verán ustedes este acercamiento. Para que ustedes aprecien muy de cerca lo que sucede. Y se rinde Lismar. Daniel López está empatando esta lucha. Un pequeño error. Cuando más engolocinado estaba Lismar. Al fallar ese tope y golpearse la cabeza. Es lo que vino a cambiar totalmente el rumbo de esta lucha. Ahí queda Lismar. Y Blue Demon que lo va a atender. Aquí está el vuelo. Verán ustedes cómo pasa por arriba de la tercer cuerda. Para planchar así abajo del ring al satánico. Posteriormente venía la equivocación. Y el triunfo para el satánico. La lucha está empatada por Televisa. La mejor de calidad del mundo. Suena el silbato para la tercera caída. Hemos visto a Lismar. Hacer un vuelo fantástico. Un vuelo barroco hacia el drama. Pero se sabe ya el tremendo satánico. Siempre es el satánico. Sabe ser el maestro de la escena. Lismar perdió la cabeza. Y no sé. Tenía prácticamente el cetro mundial sobre su máscara Miguelito Linares. Así es efectivamente. Pero apareció de pronto la experiencia del satánico. Y bueno pues. ¿Cómo? ¿Cuándo empezamos? Todo se va a decidir en esta caída. La tercera. La clásica toma de referí. Verán ustedes. Se enganchó perfectamente a Lismar. Bueno pues. Una combinación aquí. La lucha libre profesional. La combinación de la lucha grecorobana. La olímpica. En fin. Todo. Reunido. En estos profesionales. En busca de la victoria. Hay torsión aquí a la cabeza. Castigaba el brazo. Ahora el que cambia el panorama es Lismar. Hay una especie ahí de estaca. Castigando la pierna derecha del satánico. Vean ustedes. Se giró el satánico. Y ahí enganchó la pierna de Lismar. Este es el desfile de las llaves y las contrallaves. Aplica cruzeta ahí. Vean ustedes el trabajo del satánico. Pero ¿qué me dicen? Lismar muy atento. Jaló el brazo del satánico. Y ahí lo tiene a ras de lona. Apretando fuerte en este castigo al brazo. Una tijera por parte del satánico contra Lismar. Vean ustedes. La habilidad del gerio azul de los cuadriláteros. Y rápidamente se fue al candado a la cabeza Andrés Baroñas. Tiene una tercera caída que está resultando hasta el momento sensacional. La gente a la expectativa guardando silencio. Pero eso sí, sentada al filo de la butaca. Es gente conocedora que sabe apreciar la lucha libre. Un error garrafal de Lismar que él quiso acabar en dos caídas. Vamos a ver si eso no repercute en el resultado. Ahí está otra vez la quebradora. El castigo que más le ha dado en esta lucha a Lismar. El castigo a la cintura y a la espalda en esa quebradora. Va a aplicar a caballo. No está totalmente bien puesta la llave. Porque el satánico está con un punto fijo en sus dos rodillas. Tiene aquí, como ustedes pueden ver en esta toma. Que no está totalmente acostado sobre su abdomen satánico. Que puede tener ese tipo de movimientos en los brazos. Y no ha logrado tener totalmente el dominio aquí Lismar. Sin embargo, poco a poco lo va acostando. Poco a poco lo va acomodando. Mueve los brazos Lismar. Mueve los brazos también el satánico. Mientras no mueva la boca y diga ya. No se puede decir que esté rendido. Alguna gente se emocionó por momentos. Y se sacó finalmente. No logró Miguel terminar de completar la llave de a caballo aquí en la Capulquina. Así es. La condición física es determinante en este tipo de batallas. Una especie de soufflé. Se llevó Lismar al satánico. No hay espaldas claras. Está haciendo el puente perfectamente Lismar. Han tenido una gran preparación estos dos gladiadores. Se molesta Lismar ahí con Roberto Rangel. ¿Qué es lo que sucede, Andrés? Bien, pues ahí se encuentra muy molesto Lismar. Porque él pensaba que estaba haciendo una llave dentro de lo que es el reglamento. Pero ahí lo zafó el güero Rangel. Muy molesto Lismar. Vamos a ver si esto no le trae consecuencias a Lismar. Que está haciendo una lucha justo como a él le conviene. Algo tendrá que hacer el satánico si quiere desequilibrar esta lucha. Es un hombre muy hábito. Ahí va Lismar. A la pierna. Ahora que hay espaldas. Dos. Nada más dos. Eso es lo que había molestado a Lismar. Él creía que había espaldas claras. Pero la verdad es que el hombro del satánico no estaba haciendo contacto con la loma. Aquí se levanta el satánico para evitar que fuera empate. Por eso se levantó así el satánico y no logró terminar el castigo. Le decía que contara más rápido. Aquí se lo está volviendo a llevar espaldas planas. Uno. Dos. Se levantó tantito Lismar. Uno. Dos. Y otra vez se salió. Y va inmediatamente Lismar a castigar la pierna. Abriendo totalmente el compás del contrario. Observe usted el dolor que produce. Las ingles sufren muchísimo. Además dan ustedes la presión que hace sobre los gemelos. Esa llave. Ese castigo que está aplicando. Y en esa toma cerrada lo pudimos ver. Trata de romper el satánico yendo sobre la mano. Sin embargo no logra romper de todo el castigo. Así es. Abriendo el compás aquí Lismar al satánico. El gesto aquí de dolor de Dariel López. Ahora cambia Lismar. Castigando todavía la pierna. Hay un medio cangrejo. Vamos a ver. Pregunta Roberto Raquel si se rinde. Aquí está el acercamiento. Verán ustedes. La evolución del satánico. Dos maestros del pancracio mago. De cuello tan fantástico ha enseñado aquí el satánico. Eso lo puede hacer. Ahí está el conteo Miguelito. Sí, hay cuerdas de por medio. Lo que le indica Roberto Raquel al satánico que no suelta a Lismar. Ahora lo hace. Roberto Raquel siguiendo muy de cerca el desarrollo de esta batalla. Está en juego un cinturón. El universal de peso se ve completo. Verán ustedes cómo castiga la pierna derecha del satánico Lismar. Los aficionados se emocionan y le piden otra al retador. Los miramentos de la rodilla son directamente afectados en este castigo. Y parece que lo va a repetir. El hombre de Acapulco parece que lo va a repetir. Perdió un poco de continuidad aquí. Sin embargo ahora está enredando al contrario. Hay cuerdas. Hay cuerdas ahí. Por eso aparece el güero de Ángel. Ahí tiene que romper. Bien. Bien el referido. Trata de ir al juego de cuerdas el satánico. Lismar a los aires. Ahí está en ese desbicador. El satánico sacando fuerza. No puede apoyar bien la pierna derecha con el castigo anterior. Logra reponerse un poco. Camina hacia el rival. Levanta las manos. Lismar trata de levantarse. Allá va por el satánico. Lo vuelve a levantar. Y lo azota así. Y va al juego de cuerdas. Intenta el sentón y falla. Falla el satánico. Se quitó muy a tiempo Lismar. La emoción en ocasiones nos lleva inclusive a perder un poquito el ritmo. Cuando aplicó patadas voladoras. Lismar va a las alturas. Lo azota el satánico. Muy disminuido físicamente el satánico. Ha sido una batalla tremenda esta. De un desgaste físico. Un crotch aquí del satánico. Cuidado. Va a las alturas. De cara a las lámparas. Es Lismar el retador. Y allá va el satánico. En este sentón. Espaldas planas contra Lismar. Uno. Dos. Y alcanzó a zafarse Lismar. Blue Demon dándole gritos de aliento. Ahí muy cerca. Al retador. Aquí está el secón. Otra vez. Frente a frente. Lo toma de la cabeza del cuello. Otro azotón. Y va a tratar de repetir el castigo. Allá va el satánico. Subiendo. Lismar se está levantando. Lismar lo va a buscar a la esquina. Y ahí lo está lanzando. Proyectándolo de esa manera. Ahora el alcapulqueño es el que tiene el mejor momento. Sin embargo ya físicamente también reciente el momento. Reciente ya esta etapa de la lucha. Lleva así para aplicar este castigo. El cross. Dos. Se jafó. Se jafó Daniel López. Qué resistencia tiene este hombre. Qué bonito. Aplicó ahí el castigo Lismar. Así es. Vimos ahí un suple por parte de Lismar. Contra el satánico. La quebradora que le repite. Le duele mucho ese castigo al satánico. Vean ustedes. Las cámaras de Televisa colocadas en los sitios estratégicos. Para que ustedes no pierdan detalle de lo que aquí sucede. Nuevamente la quebradora. Y se lo lleva a las espaldas claras. Uno. Dos. Antes de la tercera palvada. Parecía. La verdad parecía. Mucha gente. Inclusive nosotros. Nos vamos acercando cada vez más a la orilla de nuestro asiento. Lismar cerca del triunfo satánico. Se arrastra para buscar llegar a las cuerdas. Y aquí viene la aplicación de la tapatía. Vamos a ver. Allá va Lismar. Allá va Lismar. Vamos a ver si se ríe. Es la tapatía. Se zafó. Ahora hay espaldas. Los dos están con espaldas planas. Hace el puente el satánico. Hizo el puente el satánico. Dice Roberto Arangel que es todo. El que quedó con espaldas planas fue Lismar. El triunfo es para el campeón. ¿Qué le parece este mago? No sé si me escuchen porque parece que las aguas del océano Atlántico y del océano Pacífico están inundando esta arena. Hay locura general. Muchos opinan que el fallo es correcto. Pero muchos opinan, Miguelito Linares, que hay un nuevo campeón del mundo. Lo cierto es que el satánico sigue siendo el rey. Aquí está la repetición. Vean esto. Esta es la tapatía. Aquí castigaba Lismar. Pero de pronto quedan los dos con espaldas planas. Hay que ver a Arangel. Cuenta con las dos manos. Uno. Dos. Hace el puente el satánico y le cuenta únicamente a Lismar. Bueno, pues. De hecho el satánico. Vamos a verla desde otro ángulo. De hecho el satánico sí rompió el castigo. Pero Lismar gira. Alcanza a levantar el hombro. Vamos a verlo, Miguel. Aquí está otro ángulo. Vamos a ver. El conteo para los dos. Dos palmadas. Sí alcanzó a girarse Lismar. Efectivamente. Una imagen dice que vale más que mil palabras. Lismar. 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 Gracias.